¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! Sobre tus lindos ojitos posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! Sobre tus lindos ojitos posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos Sobre tus labios rojos, sobre tu blanca piel Sobre tus pequeñas manos posarán mis dulces besos Sobre tus pequeñas manos posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos ¡Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia! Sobre tus lindos ojitos posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos Sobre tus labios rojos, sobre tu blanca piel Sobre tus pequeñas manos posarán mis dulces besos 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 Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos Sobre tu negro cabello